Pues ya todos los trabajadores prácticamente de hospitales que atienden COVID, todos, enfermeros, enfermeras, médicos, camilleros, todos, todos, todos han sido vacunados, deben de faltar algunos. Los que no se han podido vacunar son médicos en general, que no están en hospitales COVID, pero pronto también les va a llegar ya su turno, porque estamos recibiendo suficientes vacunas. Y yo espero que para finales de este mes ya estemos a punto de terminar, cuando menos con una dosis, a la población de 50 hacia adelante. Y ya vamos a comenzar con mujeres embarazadas, que es una población vulnerable que hay que atender, de acuerdo a la recomendación de los especialistas. Y ya estamos por terminar, creo que en unos 10 días más, antes de que concluya mayo, terminamos de vacunar a todos los maestros, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas, para el regreso o reinicio de clases presenciales. Entonces, vamos avanzando. No tenemos ningún problema acerca de envíos de vacunas, al contrario, se logró que se establecieran dos plantas de producción de vacuna en México y son las que nos están ayudando mucho.